Nuestra siguiente invitada es su exdiputada, Zulay Rodríguez, que tiene una denuncia importante que hacer. Bienvenida como siempre y buenos días. Buenos días. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por darme espacio en tu escuchado programa. Mañana voy a ir a la Corte Suprema de Justicia, voy a poner una denuncia contra el diputado Raúl Pineda, en virtud de que con Operación Jericó quedaron pendientes que el Ministerio Público, una vez que recabara la información, tenía que mandarle estas diligencias, vigilias, seguimientos, transcripciones de autos donde hacen señalamientos, no solamente gravísimos contra el diputado Raúl Pineda, sino también contra plataformas digitales como Foco Panamá. Aquí, imagínate, cuando yo estuve viendo las más de 1.666 transcripciones de autos, esto me lo dio una fuente anónima, ¿cuál fue mi asombro? Que en Operación Jericó, aquí sacan información de personas o adversarios que esta plataforma, no solamente en campaña, sino que también pagados, tal como ellos señalan a través de las referencias y transcripciones que le pagaban por parte de este diputado 10.000 dólares por 13 meses, haciendo referencia a la transcripción, y aquí te la voy a dar, que sería la número 10.56, los mismos estaban recibiendo dinero. Si esto, nosotros hacemos referencia del narcotráfico de Operación Jericó, por eso que se habla de la tal llamada narcopolítica. Es decir... Esa plataforma específica, ¿cuál era? Foco Panamá. Foco Panamá. Y aquí está la grabación que le hicieron a Abraham Rico Pineda, del teléfono 6499, que le realizó una llamada telefónica, aquí no voy a mencionar el nombre porque tengo que hacer reserva, pero tú sabes que Abraham Rico Pineda es algo, un hecho público y notario, incluso el 21 de agosto, se hizo referencia al número de teléfono de las 14 transcripciones que se le señalaron. Sin embargo, por estar protegiendo al diputado Raúl Pineda, no han querido sacar todo lo que el fiscal sabe de Foco Panamá y cómo está involucrado en esto del aprovechamiento de cosas provenientes del delito, sobre todo por lavado de dinero, la narcopolítica, delincuencia organizada, narcotráfico. Esta denuncia que usted va a interponer mañana ante la Corte Suprema contra el diputado Pineda, específicamente, ¿con qué fin es y en qué dirección va? Mira, tiene que ir en la dirección de que yo en este momento las transcripciones que tú ves aquí en Operación Jerico, porque ellos me mandaron una fuente anónima, son pequeños extractos. Los abogados, para poder tener acceso a estas transcripciones, no les dan copia. Sí, tienes que pedirla, tienes que judicializarla. Entonces, si tú no investigas al diputado Raúl Pineda, por ejemplo, estas plataformas digitales que se dedican a extorsionar, a pedir dinero, que tienen incluso investigaciones, pero Javier Caravallo los está protegiendo. Tú no te diste cuenta que todo el mundo, Operación Jerico, Operación Jerico, y cuando sale a relucir la información de Foco Panamá, que estaba pidiendo 10 mil dólares por 13 meses, que fue legalizado por un juez de garantía, Caravallo inmediatamente detuvo toda la información que le daba a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Caravallo siempre ha protegido esta plataforma digital. Entonces, ¿qué tiene que hacer la corte? Y yo me imagino que la corte, por eso, no está apurada a buscar la información porque sabe que tienen que mandar investigar a Foco. Aquí incluso se habla que habrá Enrico Pineda, y lo dice él mismo a través de la línea telefónica, yo te lo acabo de mencionar, y te la voy a decir porque esto es parte de las investigaciones, establece cuál fue el efectivo de 93 mil dólares que le dieron a esta plataforma. La referencia lo hacen a través de la transcripción número 1056, pero es un pequeño extracto, estamos hablando de que estos son 20, 30, 40 páginas de transcripción, y eso sin contar que hay más de 1.666 transcripciones. Mira, esto es innegable, porque cuando nosotros hablamos de una transcripción telefónica que fue avalada por un juez de garantía que lo legalizó a través del control posterior, aquí estamos hablando de delitos de extorsión y estamos hablando de aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Estamos hablando de una prueba idónea, pero tiene que ser abierta nuevamente por la Corte Suprema de Justicia, porque incluso acá, Abra, Enrico Pineda habló de 93 mil dólares en efectivo. Esto es gravísimo. Es decir, ¿y esto cómo, cómo, es decir, porque lo que estoy entendiendo es que había incluso una forma de protección por parte del propio Ministerio Público de todo esto? Es que el Procurador siempre ha protegido a determinadas personas. Mira, yo estaba escuchando la entrevista de los profesores, ellos dijeron, perfecto, investiguen, pero qué celeridad para ir a arrestar a los profesores. Pero cuando tú ves los millones de dólares que pone a un seguridad del Mibiot por 600 Balboa preso, ¿por qué Caraballo no mete preso a esta gente? Estamos hablando de más de 130 mil dólares en efectivo. Estamos hablando de acusaciones que pone Enrico Pineda a través de las transcripciones telefónicas. Estamos hablando de 93 mil dólares que les dieron en efectivo. Aquí tú ves celeridad de parte del Procurador. Pero si la persona que están investigando es Enrico Pineda, ¿para qué necesitas que la Corte le levante la inmunidad al papá? Porque Enrico Pineda no fue el que le pagó, fue Raúl Pineda. Raúl Pineda fue el que le dio la plata de acuerdo a las informaciones que aquí estamos viendo por parte del Ministerio Público. Esto lo tiene la Fiscalía Primera Especializada. Incluso en la audiencia del 21 de agosto que se dio en la Sala 2 del Sistema Penal Acusatorio se hicieron referencia a 14 grabaciones telefónicas que le tenían a Enrico Pineda con su papá Raúl Pineda. Incluso ahí se habla de un homicidio, se habla de un Jonathan Parra. Incluso ahí él está diciendo al hijo dale tanto dinero a una persona colombiana que posteriormente se le incautó más de 90 mil dólares. Pero lo que a mí me interesa, porque esto lo de Jonathan Parra ya se dilucidó, es que se investiga la plataforma Foco Panamá porque estamos hablando de delitos provenientes. Mira de lo que ellos hablan aquí del cartel de Sinaloa y del cartel del Golfo. O sea, tanto que ellos hablan de moral cuando ellos mismos estaban utilizando y pidiéndole al diputado Pineda de dinero del narcotráfico para ellos ocultar la información y que la gente no lo supiera. ¿Los de esta plataforma han sido llamados a tiene conocimiento usted para las investigaciones? No, para nada. Por eso que Caravaggio no ha mandado este expediente a la corte y por eso que los magistrados no quieren pedir el expediente de Operación Jericó. ¿Te acuerdas que habían hecho una bulla y yo vi las publicaciones en La Estrella, en el Panamá América y en otros medios y redes sociales de que Caravaggio tenía que mandar esta información a la corte para que ellos entonces investigaran al diputado Pineda y todo se quedó tranquilo. ¿Y por qué fue? Porque salió la información del dinero que había recibido Foco Panamá. Incluso, aquí está mi foto en Operación Jericó, donde se ve y hay transcripciones donde se establece cómo esta plataforma tenía que descalificar y sacarle a los enemigos políticos informaciones para dejarlos de lado o ponerles proceso falso. Esto está dentro de Operación Jericó, pero la corte ni el procurador Javier Caravaggio han querido investigar eso. Por eso, que el 16 de diciembre del 2019, yo dije, no se puede ratificar a Caravaggio porque él es una persona que está acostumbrada, ojo, lo dije en la Comisión de Credenciales, a mañar procesos falsos. Pero también, al igual que Kenia Purcell, que vemos los Barelic, está acostumbrado a una justicia selectiva. Aquí ves a los pobres profesores, al seguridad del Mibiot, a los jugadores de fútbol. O sea, por Pedro Sánchez, ¿por cuánto? Por 30 mil dólares y vos cobayorino por 6 mil dólares. Pero los peces gordos, estamos hablando de una plataforma digital que está acostumbrada a chantajear, que sale en Operación Jericó, que hablamos del dinero de narcotráfico que le pagó el diputado Raúl Pineda, de repente todo se quedó en silencio. Y aquí está, este es, estamos hablando de la prohibidonia, por eso voy mañana a la Corte y la Corte va a tener que investigar, porque si la Corte no quiere investigar tanto esta plataforma como los dineros que recibieron de Raúl Pineda, también son cómplices, al igual que Javier Caravaggio. Bueno, ¿qué debe pasar? Es decir, ¿qué pasa con lo de la Corte? ¿Tú haces esa petición y cómo es el procedimiento posterior? Bueno, la Corte en mi caso, que no hay nada, que fue un caso fabricado, espero verte en mi audiencia el 28 de octubre, donde se van a dar cuenta, como me lo fabricaron, la Corte en este momento dijo que conmigo no se necesitaba prueba idónea. Yo les estoy presentando la prueba idónea de lo de Raúl Pineda, que estamos hablando de más de 1.666, estamos hablando que dio un millón el día del 5 de mayo, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de delitos de narcotráfico y cómo le pagaba esta plataforma digital para que no sacaran noticias y pudieran entonces darle duro a sus enemigos políticos e inventar y fabricar procesos falsos. ¿Una vez que usted presenta esa denuncia contra el diputado en la Corte, que se le acoja a la misma y que se le dé celeridad a lo que contiene esta denuncia? ¿Confío en la Corte? No confío. ¿Confío en Javier Caraballo? No confío. Porque acuérdate que ahí está María Eugenia López y María Eugenia López se dedica a tocarle la puerta a los jueces, a los magistrados y a sus mismos colegas de la Corte Suprema de Justicia. Confío, pero es lo único que nos queda. Y la Asamblea Legislativa, te pido por favor, Shirley Castañeda, te lo pido públicamente, por favor acepta las denuncias contra las magistradas, en especial contra María Eugenia López, porque estamos hablando que los testigos, porque se necesita también el control legal posterior, te van a presentar a través de los celulares pruebas de ellas que se dedicaban a manipular procesos y llamar a las víctimas para que las víctimas inculparan falsamente a las personas que ellas querían perseguir. En componenda con Javier Caraballo. Eso está ahí, pero se necesita que la Asamblea Legislativa también actúe. Y espero que la Corte actúe. Porque si ustedes no aceptan esta denuncia, señora Maitra, ustedes son cómplices al igual que Javier Caraballo. ¿Qué debe pasar el próximo 28 de octubre? ¿Qué debe pasar? Va a salir la verdad, va a salir el desistimiento del muchacho Juan David Penago, que el Ministerio Público no quiso aceptar de cómo me fabricaron un proceso falso, a través de Javier Caraballo, en componenda con las magistradas de la Corte. Ahí va a salir todo. Así que te espero el 28 de octubre. Pero muy importante, mañana, por favor, que me acompañen. Dos de la tarde. Porque me dijo, estoy esperando una contestación de Toribio, de la comarca, que él quiere venir esta noche para acompañarme mañana, porque él dice que él también quiere que investiguen y va a exigir que se investigue a Foco Panamá. Y sobre todo, porque es mencionado en Operación Jericó, donde ustedes recibieron dinero de Raúl Pineda, del delito de narcotráfico. Estamos hablando de la narcopolítica. ¿Cuánto en total? 130 mil dólares. Y Rico Pineda habla de 93 mil dólares en efectivo. Y eso está en las grabaciones telefónicas a través de la transcripción número 1056. Esto no está completo, porque qué ha hecho Caraballo para proteger, sobre todo a este tipo de gente extorsionadora, porque ustedes son unos extorsionadores, te oculta las transcripciones, porque esto es un pequeño extracto, pero estamos hablando que los abogados, para ir a verlo, tienen que tomar apuntes, donde estamos hablando de transcripciones. Una sola transcripción hay de 20 a 30 páginas. Estamos hablando de 1.666 páginas y esto no está aquí. Pero ellos sacaron los extractos y la referencia de la transcripción. Lo de Foco Panamá aparece en la transcripción número 1056. ¡Y gravísimo! No, y te tengo otra. Sabes que el procurador Javier Caraballo le tiene en delito contra el patrimonio también a Foco Panamá por delitos de extorsión a empresario y le tiene todo aguantado y detenido para que no se den cuenta. Por eso les dije, no pongan a Caraballo. No puede estar Caraballo. Tiene que sacar a Caraballo. ¿Por qué la protección? Porque usted ha mencionado mucho del procurador con esta plataforma digital. ¿Por qué la protección? Porque él siempre ha estado muy ligado con Prensa Panamá. Siempre. Yo lo conozco a él desde que yo fui jueza suplente. Y cuando él quería ganar un caso, y eso fue parte de mis acusaciones, cuando yo le voté en contra, porque le dije, levantas procesos amañados y fabricas procesos falsos. Él se iba a la prensa, venían y le sacaban noticias falsas a los jueces para que le sacaran a los jueces y él ganar su caso. Él está acostumbrado a hacer esto. Ese es Javier Caraballo. Incluso cuando tú tuviste a Juan David Penago, que fue el que me acusó, que te dijo Caraballo. Me llevaron a Caraballo. Todos le tenían listo mi caso con Caraballo para después mandarlo a la corte. Él está acostumbrado. Y por eso que ya no hablan de Operación Jericó, porque aquí está involucrado Foco Panamá. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Zulay Rodríguez Luz, ya saben, mañana a las 2. 2 de la tarde. 2 de la tarde en la Corte Suprema de Justicia va a estar presentando esta... Con la prueba idónea. Con la prueba idónea. Con la prueba idónea. Listo. Gracias.